¡Chileo! 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 ¡Tienes la azul! ¡Hola, mamá! ¡Hola, chicos! Ten, Miquel, la leche. Ahí en la mesa tenéis los cereales para brindar, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh-huh! ¡Le he hecho con cereales! ¡Sí, sí, Leo! ¿Te he hecho leche? ¡Sí! Ahí está, señor. Y ahora, aquí tienes sus cereales. Leo, déjame un poco de cereales, ¿eh? ¡Vale! ¿Qué pones ahí un montón? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Leo? No sé. Mamá, ¿qué es esa caja? ¡Ay, sí, chicos! Es verdad, que no me acordaba. El cartero Paco se ha traído esta caja. Los depredadores de la noche. Tienen buena pinta. Salen muchos animalitos. Bueno, aquí los dejo. A verlos después de comer, ¿eh? Vale. Voy a hacer cosas, chicos. Leo, qué guay, ¿no? ¡Uh! Qué chulo. Los depredadores de la noche. Miquel, la mamá ha dicho después de comer. Leo, no pasa nada si abrimos un sobre. ¿Abrimos uno? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Leo! ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¡Miquel! ¡Ahí hay un oso! ¡Sí, Leo! ¿Un oso? ¿Cómo este? ¡Hola, Leo! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Ahora ves lo que hay! ¡Sí, Miquel! ¡Hemos aparecido donde el oso! ¡Lo has abierto! ¡Y te ha salido un oso, ¿es verdad? ¡Mirad! 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 ¡Este oso! ¡Qué chulo, eh! ¡Está lleno de órbitos! ¡Sí, sí! ¡Espera, Leo! ¿Ves primero? ¿Así? ¡Obré! ¡No sé si se verán! ¿Lo ves? ¡Qué guay! ¿Abrimos otro sobre? ¡Mirad qué cara tiene el oso! ¡Leo! ¡Esto! ¡Esto te hace daño, eh! ¡Miquel! ¿Abrimos otro? ¿A ver qué nos aparece? ¡Sí! ¡Por ahí! ¡Oh! ¡Miquel! ¿Dónde estamos? ¡Anda! ¡Estamos en los jabalís! ¡Estamos en los jabalís! ¡Abrimos, Leo! ¡Es verdad! ¡Mira el sobre! ¡Seguro que es un jabalí! ¡Y... ¡Toma! ¡Sí! ¡Es un jabalí, Leo! ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué está hecho este? ¡Ah! ¿Este de qué está hecho? ¡Leo! ¡De aire! ¡Este tiene aire! ¡Mirad! ¡Uuuh! ¡Y se parece un montón, eh! ¿A qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡El jabalí! ¡Aquí! ¡El jabalí! ¡Se parece, ¿no? Sí ¡Leo! ¡Leo! ¿Abre vosotros? Sí A ver dónde aparece vosotras ¡Oh! ¡leo! ¡¿Dónde estamos ahora?! ¡Ahí es un gorila! ¡Mira el gorila! ¡Mira el gorila! ¡Ahí está el gorila! ¡Mira! 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 ¡Mira el gorila! ¡Mira el gorila! ¡Mira el gorila! ¡Mira el gorila! ¡Hala, qué chulo, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Es un machete! ¡Oh, está hecho de slime! No, Leo, es aire. Ah, vale, es aire. Pero es azul. Pero este está enfadado. ¡Eso es para acá! Mira cómo correr. Mira, está jugando. Miquel, ¿abrimos otro? Sí, sí. Venga, abre. A ver. ¡Hola! ¡Oh! ¿Dónde estamos, Leo? ¡Oh, oh! ¡Los leones, Miquel! A ver qué nos toca. Seguro que es un león. ¿Ves? ¡Oh, sí, león! Pero que no me muerdas. ¿Te quiere morder? ¡Hola, mirad el león! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Leo, ¿habéis vosotros? ¡Sí, ahí! ¿Leo? ¿Dónde estamos? ¿Esto es una selva o qué? A ver cuál me ha tocado. ¿Qué es? ¡Hola! ¡Es un cocodrilo! Entonces, tienen que estar por aquí los cocodrilos. Vamos a verlos. ¡Mira, está ahí Leo! ¡Un cocodrilo! ¡Wow! ¡Qué guay! Mira, Leo. ¡Esto es un sitio muy oscuro! Es igual, ¿no? ¡Burro! ¡No los dientes! ¡Un lápiz! ¿Habemos otro? ¡Venga, tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Leo! ¡Esto es un sitio muy oscuro, eh! ¡Y además hay una pitota fina! ¡Leo! ¡Esto es una pitón! ¡Entonces aquí! ¡Una pitón! ¡Halo! ¡Oh! ¡Briga en la oscuridad esta! Sí, sí, esto ha brillado en la oscuridad, ¿eh? Mira qué chula. Es una pitoni. ¿Va a comer al Leo? ¡Ah! ¡Oh, oh, Leo! Aquí está lloviendo. Vamos a abrir el último, ¿eh? ¿Me toca a mí? Vale, ábrilo. ¡Hala! ¡Oh, Leo! Estamos en casa, ¿no? ¿Es verdad? ¿Venimos del zoo? Sí, Miquel. Aquí están todos los animalitos que nos han salido del zoo. Sí, Leo, tienes razón, pero nos faltan unos cuantos sobres. ¿Los abrimos? Vale. ¡Hala! Cocodrilo con cocodrilo. ¿Sí? ¡Hala! A ver, ¿qué me ha salido? ¡Hala! Este es el caimán y este es el cocodrilo. Pues aquí dice que cambian de color en el agua caliente. ¡Oh! Leo, ¿lo probamos? ¡Sí! Vale, los vamos a meter en el agua caliente. 3, 2, 1... ¡Ya! ¿No se puede poner rojo? Sí, Leo. Sí, sí. Y el trobo rojo. El mío se está aclarando. Sí. Pero más, ¿eh? El rojo. Mirad, los dos se han aclarado un poquito, ¿vale? El marrón se ha puesto de color rojo clarito o naranja clarito. Y el verde oscuro se ha puesto verde clarito. Y ahora vamos a meterlo al agua fría. Que aquí hay unos cuantos cubos, ¿eh? Venga. Así un poquillo. De vuelta a casa, marrón. ¡Ja, ja, ja! Mirad la diferencia. Solo hemos subvergido la cabeza. ¿Veis? Este se ha puesto la cabeza marrón porque era marrón. Vamos con dos sobres más. ¡Hola! Una pantera negra, Leo. ¡Un murciélago! ¡Hola, qué chulo! ¡Guau! ¡Mirad, la pantera negra! ¡El murciélago vampiro! ¡Se viene verde! ¡Ven aquí, pajarito! ¡Quiero comerte! ¡Venga! Los dos últimos sobres. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Honda, otra pantera! ¿Sí? ¡Hola! ¡El lobo ártico! ¡Mirad, el lobo ártico! ¡Brilla en la oscuridad! Como la pitón. ¡Miquel! Vale, Leo, ¿lo probamos? Sí, cuando quieras. Apagamos las luces en tres, dos, uno, ya. ¡Hola, Leo! ¡Cómo brilla! ¡Oh! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Abi, nom! ¡Abi, nom! Eso me parezco un slime. Así estirándome. ¡Vaya, Leo! ¡Brilla en un montón, eh! Sí, sí. ¿Cuál te ha gustado más? Este, este, este y este. O sea, los dos que brillan en la oscuridad y los murciélagos, ¿no? Sí. El marrón. Y el negro. El vampiro, ¿no? Sí. A mí me ha gustado más el oso, porque tiene orbes. ¡Anda, eso sí! Y también el cocodrilo, porque cambia de color en el agua. Y también la pantera, ¿eh? También es muy chula. Bueno, ya sabéis, podéis encontrar estos depredadores de la noche en kioscos. Y os dejamos un enlace en la descripción de este vídeo por si queréis saber más. ¿A que sí? ¿Pitón? Sí. ¿Y tú, Lobo Ártico? Bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle al like, al me gusta y al compartir. Adiós, adiós, adiós. 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 ¡Cámara! ¡Están volando! ¡Toma! ¡Toma, digo! ¡La serpiente! ¡El león! ¡Mira! ¡El gorila! ¡El gorila! ¡Y el oso! ¡Todo! ¡Date acá, eh! ¿Y lo gusta, papá? ¡Otro! ¡Y otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Jabalí!